La Santa sede designó como nuevo obispo de San Pedro al canadiense Pedro Hubinville. Él mismo vivió en el segundo departamento por más de 10 años. Habla el idioma guaraní fluidamente y se caracteriza por ser una persona carismática a quien en la localidad incluso es conocido como Paipucú, destacaron durante su presentación. Él pasó 10 años en San Pedro como misionero y habla guaraní perfectamente. Y el Santo Padre siempre ligue bajo la inspiración del Espíritu Santo para la información de sus obispos, sacerdotes y muchos laicos consultados. De esta consulta fueron consultados más de 200 personas. Y felicito a los paraguayos que saben tener el secreto pontificado. Hemos nombrado hace unos meses a los obispos paraguayos. Esto no es un extranjero, es un paraguayo. Vive con vosotros desde 20 años. Él mismo en estos momentos se encuentra en Roma y vendrá al país recién para su ordenación prevista para el próximo 21 de diciembre en la Catedral de San Pedro. En otro orden de cosas, cuando anunció se le consultó si el Papa Francisco cuándo agendaría una visita al Paraguay, respondió lo que sigue. Esto es una cosa que solo el Papa conoce, el Espíritu Santo. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC Color.